Hola, en esta entrega estaremos presentando a un personaje muy singular, Federico, acompáñanos en estos minutos para que conozcan sobre él y a los realizadores que hacen posible que tenga vida. Federico surge para el teatro, para la literatura teatral, precisamente en el año 2008 como resultado de la primera edición del premio Dora Alonso de la editorial Tablas Alarcos. En ese momento era el personaje antagonista de la obra que se llamaba Un mar para tatillo, pero cuando Teatro Pálpito estrena esta obra y comenzamos a girar y presentarnos en los principales teatros de todo el país y también en muchas de las comunidades a lo largo y ancho de la isla, pues nos dimos cuenta que los niños y los adultos se conectaban rápidamente con Federico y esa potencialidad comunicativa que tiene el personaje fue la que me dio la posibilidad también de irlo transformando a lo largo de la historia, o sea, desde el año 2008, que es cuando surge, hasta la actualidad, que ya en su última obra Vida y Milagro de Federico Maldemar o en la obra que también fue resultado del premio José Jacinto Milanes, La Ínsula Prometida, ya Federico tiene un carácter más similar a los niños de aquí y ahora. Nos colamos en el mundo de Federico gracias a Mandy y a Lisa que nos presentaron un poco el proyecto de lo que tenía Michael en cuanto a cuentos que preparó para la radio y tuvimos la oportunidad de escuchar uno de ellos y ya nuestra imaginación empezó a trabajar, ¿no? Entonces era todo el cómo llevar Federico a la animación y que fuera parte de toda esta transmedialidad que proporciona el mundo de Federico que es la misma literatura, teatro o radio que audiovisual. Hicimos el primer capítulo que fue el proyecto pintor con animación digital y ahora estamos trabajando en el segundo capítulo que va a ser con títeres, pues como cada historia es diferente, entonces lo vamos a hacer con una técnica diferente también. Yo estoy en la parte de postproducción y bueno, estoy dirigiendo este segundo capítulo que se llama El pastel de mamá Jacinta. Queremos seguir hasta donde nos dé nuestra imaginación. Federico en cuanto a animación, animación digital 2D, la peculiaridad que tiene esta animación es que está sincrónica con una imagen firmada real, o sea, el personaje de Pipo Pipo, que lo interpretó la Michael Chávez, se firma y después postproducción se le incluye Federico, pero a la hora de animarlo tenemos que tener en cuenta todos los movimientos, todos los gestos que hace Michael para que el ratón tenga vida al lado de él y corresponda con gestos igual que le hace a Michael y tengan un diálogo, aparte del diálogo verbal que puedan tener, tengan un diálogo de mirada, de gestos y de acciones que eso hace que el personaje dentro de la imagen parezca que está vivo. El personaje de Federico como personaje ya, como figura, nace a partir de que Michael me llama pidiéndome que me hiciera un diseño para hacer un flyer, para promocionar estos programas de radio que se hicieron durante el 2020. Entre muchos diseños que hice, quedó este que daba la personalidad que entre Michael y yo más o menos imaginamos de Federico, que era el ratón este desinhibido, burlón, que diera un niño. En realidad lo que estábamos buscando que pareciera un niño y bueno, así fue como salió este personaje. La Peña de Federico, que cada mes, un fin de semana, estamos en el Multicine Infanta y donde tenemos la posibilidad de mostrar las producciones de Animados y CAI. La Peña surge precisamente por el deseo de tener un espacio fijo de nuestros animados con intérprete de lengua de señas y subtítulos en el cine. Es decir, que nuestras obras con interpretación pudieran ser disfrutadas dentro del propio cine y que se pudieran ver los animados nuestros, digamos, en el sueño de tenerlo en pantalla grande. Una de mis responsabilidades como codirectora de La Peña junto a Michael Chávez es precisamente decidir a qué tema le vamos a dedicar La Peña mensualmente y a partir de esa propia temática decidimos qué materiales son los que se le van a agregar al programa, qué se va a exhibir, incluso qué animados pueden o deben contar entonces con la interpretación, prepararlos. Por supuesto, tomar decisiones en colectivo porque esta es una Peña que es un esfuerzo colectivo donde todos aportan, ya sea los propios realizadores, los actores, la intérprete, todos los trabajadores del propio multicine que le brindan mucha energía y todo el apoyo también a La Peña. Y eso yo creo que es parte importante del aprendizaje y el disfrute que tenemos nosotros como equipo en La Peña de Federico. De las muchas anécdotas y experiencias hermosas que podemos tener de cuentos para Federico, pues está el ver en nuestra Peña a los niños de la Escuela Vilche interpretando en lengua de señas cubanas la canción de Federico. Es una fiesta para toda la familia, todo el que quiera participar pues tiene abiertas las puertas de nuestra Peña. La Peña de Federico o la Peña de los estudios de animación del ICAI. La fiesta a la que todos están convidados. ¿Te enteraste? Ya tengo mi Peña. Va a ser divertidísimísimo.